VINIERON DE MUCHOS SITIOS REMOTOS Y COINCIDIERON EN ESE CAMIÓN. VENÍAN LLENOS DE ESPERANZA, PERO TAMBIÉN CON MUCHA INCERTIDUMBRE. YA SABEMOS LA MANERA TRÁGICA EN QUE TERMINÓ ESTA TRAVESÍA, PERO NO TENEMOS LOS DETALLES DE DONDE COMENZÓ ESTE VIAJE. Juan Carlos Aguiar viajó hasta una pequeña población en la Sierra Masteca, en el norte del estado de Oaxaca, México. Allí los familiares de algunos viajeros le contaron cómo ha sido para ellos o cómo han sido para ellos estos últimos días. De Cerro Verde, una población de alrededor de 180 habitantes, en lo profundo de la Sierra de Oaxaca, salió José Luis Vázquez hace unas semanas. Se despidió de su abuela sin saber cómo ni cuándo la volvería a ver. Tiene que darnos nuestro abrazo, tiene que se despedir de uno, porque así es. ¿A poco usted no se va a despedir de su familia, de su papá, de su mamá? Con 75 años a cuestas, Bonifacia Sánchez sabe muy bien que un adiós, sin pensarlo, pudiera convertirse en el último. ¿Qué tal si no regresa, uno ya no nos ve, ya no, tiene que despedir de nuestro abuelo? Así lo entiendo yo. ¿Recuerda qué le dijo José Luis antes de irse? Ya no me platicó más. No me dijo que se iba a ir a trabajar, no más, porque es un muchacho calmado, un muchacho respetuoso. A sus 32 años, Vázquez acababa de dejar el ejército donde estuvo varios años. Él es uno de los nietos mayores, quizás por eso no contó que cruzaría el desierto hacia Estados Unidos. Al menos yo no sabía que él se iba a ir para allá. La idea era reunirse con un hermano en Ohio, donde lo esperaba un trabajo en construcción. Un plan tan secreto, que ni siquiera se enteró su tío Gil Guzmán, dos años mayor que él y con quien creció y compartió sus juegos. ¿Qué piensa usted de que su sobrino hubiera querido irse para Estados Unidos? Pues igual, para darle mejor vida a su mamá, pues porque nosotros aquí vivimos en casas así de lámina. Y él a lo mejor quería también que su mamá viviera mejor. En estas montañas, todos saben que el dinero escasea, que las oportunidades se fueron y que la pobreza reina en cualquier rincón. Porque vivimos nomás del campo. De lo poquito que produce el campo, eso es de lo que vivimos nosotros. Quizás no sea mucho, pero Doña Bonifacia sabe que estas tierras pueden ser generosas y desde siempre han vivido de ellas. El nopal se da, se da frijol, se da maíz, se da trigo. Solamente cuando cae hielo no se da. Aunque así como ella y varios de sus hijos y nietos han vivido de lo que les da la sierra, José Luis Vázquez sintió que era hora de partir en busca de un destino que le habían negado. Quieren ganar su dinero para hacerse una casita, para comprar un terrenito, porque hay uno que no tiene suficiente terreno para trabajar. Las noticias, buenas o malas, son las últimas en llegar a estos confines mexicanos. ¿Cómo se enteran ustedes de lo sucedido con su sobrino? Pues por medio de los medios de comunicación, por eso nos enteramos. Ellos dicen haber vivido horas de angustia sin saber detalles de lo que sucedió en San Antonio, Texas. A veces hay señal, a veces no. Es muy difícil a veces comunicarse. Y, aunque se enteraron tarde, trataron hasta el último momento de ocultar esa realidad a la abuela. Nomás me dijeron que se sedentó, pero no me dijeron porque no me quieren avisar, porque siento por mi nieto. ¿Por qué cree que no le cuentan? Porque no quieren que yo sufra el dolor. No me quieren lastimar. Con José Luis Vázquez iba su primo Javier Flores y, junto a ellos, decenas de mexicanos y centroamericanos que perseguían sueños que les son esquivos. Las jóvenes ya no les gusta trabajar en el campo, ya no quieren hacer ese trabajo. Franco López preside la municipalidad de San Miguel Huautla, donde queda Cerro Verde, pero él sabe que su realidad es la misma de muchas zonas pobres del continente. Nosotros no podemos hacer nada para detenerlos en cuanto no tenemos que ofrecerles. López sabe lo que habla. Hace pocos años regresó de Estados Unidos, donde estuvo 18 meses lejos de su esposa y sus cinco hijos en busca de recursos. Me hice de un terrenito en la ciudad de Oaxaca, para mis hijos que quieran irse o quisieran establecerse ahí, por lo menos tengo un patrimonio ahí que le puedo ofrecer a ellos. Después de muchas horas de recibir reportes incompletos, se enteraron de que José Luis había sobrevivido. Finalmente, todos en Cerro Verde lograron tener un respiro de tranquilidad. Me siento feliz, me siento contenta. Los riesgos de estos viajes parecieran no desalentar a muchos. Los pocos que han ido, sí se han hecho quizá de una casita, de un carro, de un terreno. Entonces entra la ilusión en los jóvenes, pues yo quiero hacer también. Historias de dolor hay muchas, pero nada desmotiva a quienes lo planean. Como Antonio Durán, de 22 años, que se irá en diciembre. Según lo que me han comentado, pues no hay mucho movimiento en la frontera. Y pues en esos fines de año, pues me pienso ir. No importa el miedo ni los cuentos que han escuchado, crecieron con tanta necesidad que están dispuestos a arriesgarlo todo. Nos podemos deshidratar por lo mismo que no hay agua, nos podemos quedar en el camino, nos pueden matar, secuestrar. Incluso Durán supo lo que sucedió con el camión en San Antonio y ni eso frustra sus planes de marcharse. Pues de que se murieron varias personas, incluyendo a menores de edad, algunos de aquí de nuestro rumbo igual. Esos motivos, que se repiten en muchos, no cambian el anhelo que él tiene de cumplir esa meta que se ha trazado. No podemos sostener a la familia, no podemos tener un techo bueno, no podemos tener algo mejor que la ciudad. Un techo, una casa, es la obsesión de la inmensa mayoría en estas tierras olvidadas. Desde este sector, conocido como la Mixteca, son muchos los que han emigrado hacia Estados Unidos. No es un secreto que cada casa que ha sido reparada, remodelada o construida desde cero, como esta, reflejan la gran cantidad de dólares que ha ingresado a la región en los últimos 20 años. Es aquí donde realmente se puede ver el esfuerzo y el sacrificio de los inmigrantes. Grandes casas de ladrillo y cemento señalan a las familias que tienen inmigrantes en Estados Unidos, muy diferentes a las humildes chozas de madera de quienes no se han marchado. Pues si viene el dinero y aquí si vale, rinde. Si aquí en México a unos 15, 20 años puede hacerte dos cuartitos, el inmigrante que está en cuatro o cinco años hace una casa de dos pisos. ¿Cómo conseguir dinero? Doña Bonifacia teje sombreros de paja para ganarlo, pero no consigue ni 50 dólares al mes. Si trabaja en el campo, pues, ahí pues, para comer siquiera tortilla con sal. Eso no nos falta, pues. Porque diario no comemos carne porque vale, pues. Una pobreza que no le impide tener un corazón tan generoso como para invitarnos a un taco de quelite, una hierba salvaje condimentada con sal. Tómate, tómate. Muchas gracias. Porque ese no le va a faltar a mis hijos a donde anden, a donde ese va a ser correspondido para mí. Esta realidad es el motor que impulsa a muchos inmigrantes que buscan a diario una ruta para llegar a Estados Unidos. Pues, como ya son personas grandes también, uno no les puede decir no se vayan o quédense acá, pues. Porque ellos, pues, tienen otros sueños. Lo más grave de este panorama es que cada vez son más los adultos mayores que quedan a su deriva en estas poblaciones. ¿Son muchos los jóvenes de esta zona los que se quieren ir? Pues, sí, hay muchos. El principal aquí, lo que es en este pueblo, pues, la mayoría mucho se va para lo que es el Gabacho, el norte. Al final, la historia de estos pueblos se desvanece en la memoria de los ancianos que se niegan a desaparecer. Los jóvenes, hace mucho tiempo que tienen su mente lejos de esta sierra. José Luis Vázquez permanece internado en un hospital de San Antonio. Pues, de José Luis, pues, no sabemos mucho porque no hemos hablado con él, pues, no hemos tenido comunicación con él. Lo preocupante es que de su primo Javier Flores no se tienen noticias. Pues, nos ponemos tristes, pues, porque, pues, es nuestro, nuestra familia, pues. Por estos días, doña Bonifacia, mientras teje sombreros, se aferra a la ilusión de volver a ver a su nieto. Y regresa para que yo lo vea. Eso es mi pensar, pues. Eso es mi pensar. Gracias. Gracias.